Con la finalidad de fomentar la cultura y el arte, el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca inauguró la exposición Caosmosis del artista plástico oaxaqueño Pavel Escarubi. Por su parte, el diputado Rafael Armando Arellanes Caballero, presidente de la Comisión Permanente de Cultura, resaltó que el espacio está disponible para todos los artistas locales, nacionales e internacionales que deseen mostrar sus obras. Una vez más y durante un segundo año, realizamos estas exposiciones. Sabemos que el Congreso no es una galería, pero sabemos que es un espacio que el pueblo debe ocupar para expresar, en este caso a través de la plástica, sus creaciones y creatividades. Sabemos que es difícil el acceso a muchos ciudadanos y ciudadanas llegar hasta San Raimundo Jalpan por la distancia, pero hoy tenemos la fortuna de que los medios ayudan a que este sea un espacio abierto, decimos a Oaxaca, México y al mundo, que muestre la creatividad que existe de nuestros oaxaqueños, e insisto, de no oaxaqueños también que aquí han venido a exponer. En entrevista, el artista plástico Pavel Escarubi dio a conocer que su colección se compone de 41 piezas, en la cual expresa su percepción de la vida cotidiana, inspirado en un texto del filósofo francés Gilles Deleuze, quien proponía que cada artista tiene que desarrollar sus propios códigos, por lo que el oaxaqueño utilizó la técnica de litografía, punta seca, metal y experimental. Bueno, lo que presento aquí son 41 obras, la idea es mostrar la vida diaria a partir de mi visión. Las técnicas todas tienen que ver con, te digo, primero con gráfica tradicional, que sería litografía, punta seca, silografía, metal y después yo agregué lo que sería una técnica que ocupan los grafiteros, que es el stencil, entonces yo trabajé con stencil y técnicas de estampa experimentales y bueno, así fue que acabé esta serie. Para concluir, el artista invitó a los oaxaqueños a visitar su exposición, que permanecerá aproximadamente un mes en el Congreso y agregó que en los próximos días realizará más exhibiciones, pero en otros lugares. La primera parte, la segunda parte se expone el jueves en el taller Tamayo, una segunda parte que pertenece a esta serie y en diciembre se mueve hacia otro taller de unos jóvenes creadores que se llaman La Chicharra y de ahí posiblemente estamos buscando espacios para que siga recorriéndose y viéndose a esta exposición. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.